Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel Mi droga que te legalice, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen, piel a piel, tú y yo jugando Baby, para qué te dices, y tú solo dices que quieres más